¡Suscríbete al canal! ¡Espectacular! 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 ¡Ey la marcha más sale de un grito! ¡Sí! ¡Rico! ¡Sabroso! Gracias. Gracias, Guaypa. Nos vamos. Si tienes aún tu madre, quírenla, amala, respétala, valorala. Porque madre es una sola y por la vida de madre. Claro. Por eso, por eso lo gastamos. Vamos a sacar mucho cariño. Si tienes a tu mamá, a bailar, a bailar, nunca me haces yo. Por eso, por eso. Si tienes a tu mamá, cuírenla, a bailar, a bailar, nunca me haces yo. Porque si de ella estarás como yo, desesperado, buscando a tu mamá. Sí, sí. Porque si de ella estarás como yo, robando al cielo, donde estás. y no me haces yo. No me haces yo. No me haces yo. Le besado. Todas las noveditas y en la voz. Y luego la noveditas y en la voz. El tiltedo, En rigor, vamos a decir elreef. Vamos, Ronda López. que todavía la noche es larga nos vamos a carasbamba o chapanta y ahora los brazos son ríos los brazos son ríos los brazos son ríos los brazos a mi gentita negra hombres y mujeres cantamos por el trabajo vecino y en mi saco un poco no me hagas apagando un palo de teoria la pachita en el codo y en mi saco un poco y en mi saco un poco y en mi saco un poco nunca me hagas nunca me hagas porque sin ella estaré escamallando desesperando vamos a carasbamba porque sin ella estarás como la y en el cielo donde estás vamos a carasbamba brindando con sanguí a nuestra viejita hermosa vidas cuando se pereza amor y cariño darle tiempo a nuestra viejita hermosa Arriba Guaipa 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 por ese, porque tomo por ese borracho de miércoles, de jueves, de viernes, sábado, porque tomas por ese inicio de miércoles, porque, búscame un hierro con plata, con carro, con casa, con chacra, no me busques coches, y toda la machita, los brazos arriba, las palmas arriba, los brazos arriba, y ahora toda la genita, y mi hermano, 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 amiga mía, me caiga de bomba, por ese negro, no tiene caso, seguir en el alcohol, Hijita baila, deja ya de tomar, no tiene, no tiene caso, seguir en el alcohol, y mira a tu padre, como llora por ti, mira a tu hija, sufre la decepción, Noticia Mal 라lam, Ahi, 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 ahi Rony Si tu nunca te enamoras La palma se arriba Doblazón se arriba La palma se arriba Yo no, Yurisa, que me lleno Saltando, saltando Y saltando Yurisa, yorki, yupes Amiga mía, deja ya de tomar Amiga Mariluz No tiene caso Seguir en el alto Hijita, baila Deja ya de tomar No tiene caso Seguir en el alto Mira a tu madre Como llora por ti Mira a tu hija Sufre la de suerte Tu me cuento Para verte así De este vicio Vamos a cantar Seguir en el alto Deja, deja, deja Yurisa, yurisa A ti no te han engañado 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 Puedes trasladar Yurisa, deja, deja, deja A ti no te han engañado A ti no te han engañado A ti no te han engañado Deja, 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 deja Deja, 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 deja Deje ese vicio, maldito, vamos a ganar Recuerda que maldito, recuerdo que sigo el mal Dime que no olvido de tu sesión Si no tengo nada de piedra, ahora no me voy Sí, y bailalo así Ya llegó mi hermano Carlos Díaz Yerete, mi hermano Yerete también Mi hermano de Mariano y mi hermano de Yucay Ahí están mis dos hermanos Así, así Así, así Yerete así Suave, así Alejandro Furga se ríe, no sé por qué No sé por qué mi tío Alejandro Furga se ríe Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Arriba Huay Ahí estaba mi hermano, Franco Conido también Franco Conido El maestro El S.A. Estudios Toda la vida Llegaron los grandes Grandes abrigos, música Vente a bailar Vente a bailar Vente a vacilar Baila así Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito No hay nacido 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 Vente a bailar Ahí ya ¿Qué eres el abajito? Eso lo hacemos más tarde Ya después de Carajama Ya La noche es más larga La noche es larga La manecida es larga El día de hoy es largo En su nombre De gran amigo Carruncho Carrunchito En su nombre Lo vamos a hacer Ya tú sabes Buena Huacanca Huacanquita Nos vamos a Huayruay El día 24 de septiembre Huayruay con la familia Huacanquita Llega Huacanquita Saco Largo Ahí lo vemos Huayruay Llega Huacanquita 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 a la recta final. Palmas arriba, eso, y presos arriba, eso, yo pregunto, ¿se cansaron, señoras? ¡Se cansaron! Báilalo, gózalo, báilalo, sí, sí, ¡eh! ¡Rijón! Señores, señores, yo pregunto, ¿se cansaron, sí o no? Se cansaron de Walter Flores. Se cansaron, sí o no. Levanta la chela, levanta. Y toma, toma, tu chelita! Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Y toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu chelita Emborráchate, emborráchate, emborráchate Salud al madrino Salud Para la familia Junca Regalado de Semangos La familia Peña Desde el centro poblado de Yanamito La familia Daibi Con cariño, gracias Con esa ocasión nos pasamos a retirar Gracias Chicas, Mariluz Julca Lee Cordero Saludos cordiales para ustedes, chicas Chicas, no tomen Chora Saludos, saludos, saludos Sí Seguimos sin manobres En el corazón de todo el Perú Con esas lindas, hermosas melodías Que llegan a tu corazóncito Y hacen suspirar Y ahora Y ahora Zapatinos 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 Es el pasito Veina Salay Goza Salay Veina Salay Goza Salay Veina Salay Zapatinos Ahora Ahora si me hubiera cantando Vuelve En esta cantina tomada El White Pan Hoy quiero olvidar ¿Quiénes quieren olvidar? Cantina Seguimos sin manobres Hoy me entrego a su amor En esta cantina tomada Hoy quiero olvidar Cantina Seguimos sin manobres Hoy me entrego a su amor Hoy me entrego a su amor Hoy me entrego a su amor O sea, me entrego a su amor Chora En esta cantina tomada Me entrego a su amor Hoy me entrego a su amor O sea, me entrego a su amor Chora Zapatinos ¡Uy quiero tomar! ¡Dime! ¡Porque! ¿Porque? 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 Seguro por ese chichis ¿O no? ¿No? Por lo menos yo no le correteo ¡Dime! ¡Fu! ¡Dime! ¿Porque? ¿Porque? Seguro por ese chichis ¿O no? Seguro por ese borracho el miércoles ¡Y tú por ese borracho el mío! ¡Campiamos zapatino, 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 zapatino! ¡Y ahora toras del vino! ¡Baila-salai! ¡Gosa-salai! ¡Baila-salai! ¡Baila-salai! ¡Cantamos! En esta cantina tocando, hoy quiero olvidarlo Cantina reservando una ropa, hoy me llego a su amor En esta cantina tocando, hoy quiero olvidarlo Cantina reservando una ropa, hoy me llego a su amor En esta cantina tocando, hoy quiero olvidarlo En esta cantina tocando, hoy quiero olvidarlo En esta cantina tocando, hoy quiero olvidarlo En esta cantina tocando, hoy me llego a su amor ¡Cantina! 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 Y esta cantina está malo Hoy quiero olvidarte Cantina que se toma una cosa Hoy me traigo a su amor Y el licor amar Hoy quiero tomar Otro pertenimiento El licor amar Hoy quiero tomar Otro pertenimiento Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Y ahora Con baila, con baila, se baila así Con baila, con baila, se hace así Con baila, con baila, se hace así ¡Escucha! El licor amar El licor amar El licor amar Hoy quiero tomar Hasta por la plaza El licor amar El licor amar El licor amar Hoy quiero tomar Hasta por la plaza En la plaza El licor amar El licor amar El licor amar El licor amar Aida López, con el nombre de Alejandro Junca, Freddy López, Arqui, con el nombre de Andiano Fabián, y a Rafa Chico, a Bato Flores, y a Bonchita Bacias, Seri Mendoza, gracias, cariño, gracias, somos las Atléticas y todo el Perú, hasta la próxima. Muchas gracias, wey, pa. ¡Y arriba una bachita alegre! ¡Gordones en la bachita más alegre! ¡Y una bachita más alegre arriba! ¡Y una bachita más alegre! ¡Y una bachita más alegre! ¡Y una bachita más alegre! ¡Y una hola de joye! ¡Sacatea, zapatea! ¡Sacatea, zapatea! ¡Sacatea, zapatea! ¡Vigo! Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Eso sí Para mi novena producciones ¡Saltado! ¡Saltado, saltado! ¡Saltado, saltado! ¡Saltado, saltado! ¡Hasta aquí con nosotros! El cariño, el cariño es grande La pasamos a retirar, gracias Incobables en Perú Le dice Hasta la próxima ¡Los vemos, señores! ¡Los vemos!